y Qoption es un broker que ha generado detractores y fans por igual y hoy vamos a analizar en profundidad esta plataforma viendo sus ventajas y desventajas para que puedas decidir si vale la pena o no utilizarla así que si te interesan esta clase de videos no te olvides de suscribirte al canal unirte a la comunidad privada de youtube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio y si quieres aprender más de inversiones, finanzas personales y negocios visitanos en www.academiasimple.com hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes un curso ideal para que empieces a invertir en criptos desde cero incluye el certificado y podes hacer todas las consultas que quieras al profesor te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción ahora si empecemos con el tema del día sin lugar a dudas eqoption es un broker que ha causado revuelos en muchas ocasiones por cuestiones dudosas pero hoy vamos a analizar de manera objetiva esta plataforma para ver que ofrece y si realmente conviene utilizar este broker para operar eqoption inició su actividad en el año 2013-2014 más o menos como broker de opciones binarias y hoy es una de las plataformas más utilizadas principalmente entre los jóvenes inversores en la actualidad cuenta con 50 millones de usuarios activos y está en 187 países eqoption es un broker online que opera mediante CFDs contratos por diferencias y sus principales herramientas de inversión o activos son las opciones binarias las opciones digitales, forex, acciones, materias primas, fondos cotizados es decir ETF y criptomonedas como te comentaba lo primero que notamos en este broker es que trabaja con CFDs pero ¿qué son los contratos por diferencias? un contrato por diferencia o CFD es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida del activo subyacente sobre el que se ha establecido el CFD es importante entender que cuando se hace trading con CFDs no se compra o vende el activo subyacente no importa si son acciones o materias primas sea lo que sea nunca tenemos el activo subyacente nunca operamos los activos que representan esos contratos esto es un punto muy importante porque muchos piensan que están comprando acciones por ejemplo de alguna empresa cuando en realidad no tienen la tenencia de las mismas cuando operamos con CFDs lo que estamos haciendo es asumir una posición sobre la dirección futura en que se moverá el precio de los activos es decir operamos como normalmente lo haríamos pero con algunas funciones extra los CFDs nos permiten invertir al alza o a la baja en casi cualquier activo cosa que normalmente no podríamos hacer con algunos esto es posible porque son contratos y no activos en sí en otras palabras podemos abrir posiciones compradoras o largas si creemos que el precio va a subir o posiciones vendedoras o cortas si creemos que el precio va a bajar las ganancias o pérdidas las obtenemos por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta otra de las características de los CFDs es que nos permiten operar apalancados invertir con más capital del que tenemos de esta forma las ganancias y las pérdidas se multiplican exponencialmente por último los CFDs abren los mercados a los pequeños inversores ya que no se requiere mucho capital para poder usar estos contratos por diferencias de ahí que sean tan usados en la actualidad por muchos jóvenes que recién están empezando pero digamos no todo es color de rosa como se suele decir los CFDs también tienen varias desventajas lo primero es que tienen una regulación muy laxa y no tienen un control tan exhaustivo como lo tendrían las acciones o los futuros por citar algunos ejemplos por parte de los gobiernos al ser un poco más laxos con respecto al control sobre este tipo de activos los brokers pueden hacer cosas extrañas que perjudiquen a los usuarios no quiere decir que todos lo hagan simplemente queda una puerta entreabierta otra cuestión es que tienen costos por transacción un poco más altos que en el caso de operar los activos de manera directa esto es lógico porque nos brindan muchas posibilidades como las que ya vimos por último no tenemos el activo subyacente lo cual puede resultar un problema grave si vamos a mediano plazo esto lógicamente hablando en términos muy generales y para que entiendas con qué tipo de activos está trabajando IQ Option y para que vos veas lo bueno y lo malo legalidad de IQ Option el broker está regulado en la CISEC con la licencia número 247-14 desde el año 2013-2014 la empresa que gestiona la plataforma es IQ Option Europa y está registrada en chipre así que ya con esto podemos afirmar que IQ Option no es una estafa o fraude y que por el contrario las actividades del broker son legales aunque está regulado solo en chipre siempre presenta muchas dudas los fondos de los clientes de IQ Option son almacenados en cuentas bancarias independientes a las del propio broker y no pueden ser usadas por la compañía bajo ninguna condición hablando en términos muy generales IQ Option es miembro del investor compensation fund de empresas financieras de chipre el ICF que garantiza hasta un máximo de 20 mil euros por cliente en caso de una eventual quiebra de la compañía opciones binarias en IQ Option este fue el activo por el cual comenzó la empresa y de ahí que venga su mala fama las opciones binarias son un sistema de apuestas sobre inversiones no son inversiones en sí en este sistema las probabilidades siempre están en tu contra en la mayoría de los casos si perdés te sacan el 100% de lo invertido y si ganas te dan el 80% de lo invertido no hay más que hacer un par de cuentas para ver que las probabilidades están en tu contra y que no importa cuánto aciertes a la larga perdés es matemática no es una opinión subjetiva al margen del tipo de activo que ofrece esta plataforma y que sea un sistema de apuestas sobre inversiones y que option cumple con las normativas por lo que está en cada uno ser o no parte de los que pierden todo su capital en binarias cuenta demo lo interesante de esta plataforma es que podemos operar con una cuenta demo y poner en práctica nuestra estrategia antes de empezar a trabajar con cualquier activo nos dan 10 mil créditos que pueden ser euros o dólares en la plataforma para usarlos de manera demo y así empezar a familiarizarnos con las herramientas y con toda la plataforma en sí el registro en iku option la verdad que la forma de registro es extremadamente simple solo con poner nuestro email y una contraseña ya vamos a estar utilizando la plataforma luego en caso de que queramos operar en real nos van a pedir documentación extra como cualquier broker el registro es totalmente gratis no te cobran ninguna comisión por abrir la cuenta y no te va a tomar más de dos minutos hacerlo capital mínimo en iku option el depósito mínimo es de 10 dólares y la operación mínima es de un dólar comisiones las comisiones en general son bastante competitivas no te cobran comisiones para hacer depósitos o retirar los fondos excepto para los retiros por transferencia bancaria te cobra así una comisión por inactividad a los 90 días siempre y cuando tengas fondos el valor es de 10 dólares por mes cobra a comisión web spirit por operatoria los valores son digamos razonables en comparación con la competencia y se ajustan de manera variable dependiendo el activo y el momento por último te cobra por cuenta sin verificar es decir cuando depositamos el dinero si no completamos la documentación en menos de 15 días nos van a cobrar una tarifa por incumplimiento nos van a cerrar la cuenta y devolver la diferencia del dinero a la cuenta de origen plataforma en la actualidad es una de las mejores plataformas en cuanto a interfaz se refiere tiene un aspecto muy cuidado y todo está simplificado al extremo para principiantes es intuitiva para operar y no representa mayores complicaciones si sos nuevo en este tema con un poco de práctica sin dudas vas a dominar la plataforma y para esto puedes usar por ejemplo la cuenta demo depósitos y retiros en equu option este había sido la antigüedad uno de los grandes problemas que tenía la plataforma principalmente en el retiro del dinero pero en la actualidad ha mejorado drásticamente por lo que hoy por hoy tenemos muchas formas de depósito y retiro siendo todo muy ágil en términos generales no vamos a tener ningún problema para retirar el dinero desde la plataforma opinión personal sobre equu option sin lugar a dudas este broker ha mejorado mucho estos últimos años pasó de ser una mera plataforma de apuestas sobre inversiones a un broker competitivo no es de los mejores ni las peores opciones es decir está en un rango intermedio es una opción para tener en cuenta si queremos empezar en el mundo de los cfds y hasta acá el vídeo del día con este pequeño resumen sobre lo bueno y lo malo de equu option y ahora te pregunto conocías esta plataforma la has usado si la usaste qué opinión tenés con respecto a la misma déjame de todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el vídeo no te olvides de darle like suscribirte al canal de youtube y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos el contenido si querés aprender más sobre inversiones visitarnos en www.academia simple.com hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes un curso ideal para que empieces a invertir en este activo desde cero es 100% online podés hacer consultas al profesor e incluye certificado te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción y si tenés un emprendimiento y querés llevarlo al siguiente nivel visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad como por ejemplo el diseño de logo y el diseño de página web seguinos en todas nuestras redes sociales en instagram twitter y facebook y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós